mi invitado nació el 29 de septiembre de 1997 ese día se estrenó pokemon para latinoamérica ya se ha estrenado en japón por ese día se estrena para latinoamérica no puede encontrar si se había entrenado exactamente ese día en venezuela el 12 y 13 de abril de ese año vino clinton a venezuela y se generó un estado de visión económica diferente ese año en el presidente rafael caldera se sube el sueldo mínimo a 75 mil bolívares que era algo así como 189 dólares el barril de petróleo pesaba 14 dólares ahora y la canasta familiar era de 280 ahora ahora el mínimo en este momento es de 29 dólares y la canasta de 282 dólares él sabe de economía gracias ari bienvenido como estás bueno se falta el puñito le damos ari se arregla venezuela yo creo que es una pregunta difícil de contestar pero podemos tener para las personas que vienen caracas por el tema de la organización y por otros factores una sensación de recuperación económica momentánea que algunos llaman espejismo digamos que muchos sectores que se han recuperado y hay muchas cosas que han influenciado por lo menos las sanciones económicas han hecho que reinversión que dinero que no puede salir se reinvierte aquí también en la economía de remesas ha apoyado muchísimo a que haya mayor flujo de dólares en la ciudad capital pero si ha ido al interior te has dado cuenta que muchísimos lugares ni siquiera todavía hay agua entonces diría que es un es una recuperación parcial y que habría que ver cómo se desarrolla para ver si en efecto venezuela vuelve a retomar un crecimiento económico relativamente estable pero vos sabes que yo si he ido al interior y es andado lo que pasa te voy a decir exactamente un ejemplo parque se meto a cariwa margarita y valencia no son los que más han dado porque nosotros llevo y no ando voy a dar una conferencia vuelvo entonces y si hay una recuperación o sea si hay plata no sé si es una recuperación pero si veo que hay plata y a mí sí me preocupa mucho porque yo viví el menemismo que es cuando en argentina se genera todos importados todos traidos afuera y a mí me asombró los bodegones que hay en el interior sabes no sólo en margarita o sea lo o sea ya la gente compra hasta fruta importada sí una locura pero es que yo creo que es un tema interesante porque a veces lo que vemos realmente no representa la mayoría de la población por ejemplo la estudio que estoy leyendo no sé si la cifra es correcta pero dice que por ejemplo la economía caraqueña realmente el público que puede comprar todo lo que sea importado y tener un estándar de vida relativamente normal es un público de 300 mil personas aproximadamente realmente habría que ver cuánto eso es en el interior pero no representa el grueso de la población precisamente porque muy pocos son aquellos que pueden acceder a comprar los productos que están importados y no los que deberían crearse en el país debería haber una producción nacional que abastezca y que después pueda exportar deberíamos exportar incluso el 10 veces más barriles de petróleo que actualmente exportamos que es lo que realmente moriría la economía porque somos un país petrolero y eso no ocurre entonces hay muchos factores que creo yo que están vislumbrando un cambio pero tienen que solidificarse más para poder mantener esa tendencia a largo plazo ok tú te dedicas a asesorar en inversiones en qué tipo de inversiones principalmente inversiones en bolsa de valores con todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros líquidos regulados en el exterior personas por ejemplo que además de tener sus negocios y sus ahorros se dedican a invertir a crear carteras y portafolios de inversión diversificados en acciones en bonos de países y yo gestiono básicamente los perfiles de riesgo para cada uno de esos portafolios de esas personas que sus ahorros lo destinan a invertirlo a largo plazo sabes que yo en algún momento invertí yo no soy de invertir ok yo era de ahorrar ahorrar para comprar así me enseñaron de chiquito es lo que viene antes de invertir porque mucha gente quiere invertir y no ahorra eso es muy esencial es esencial bueno pero a mi entrada era ahorra y compra algo así una casa un carro ahorra y compra y guarda de la pila y de hecho era muy loco porque en algún momento yo tenía dos oficinas por lo tanto estaba pagando dos lugares ahora tengo una oficina que no uso pero no uso por la pandemia digo entonces he estado dos años pagando las despensas y todo eso que me genera y alguna vez me dijeron mira porque no la vendes inviertes qué piensas de hacer cosas así de digo hay muchas mucha gente que tiene por lo menos venezuela que no está en venezuela sabe y que tiene unas casas que valen poco digo oficinas que valen poco a lo que valían hace años es una opción venderla y invertir ok es un tema de costo de oportunidad hay muchas personas que no tienen dónde colocar ese dinero o no están muy seguros de colocarlo cuando lo venden entonces ante la digamos incapacidad de ponerlo a rendir en otro lugar que realmente conozcan y dominen a veces les es mejor apostar por el status quo o sea que quedarse con lo que están y apostar a que venezuela recupera bien sea porque quieren regresar a venezuela o rentabilizar los los activos que ya tienen acá en muchos casos hay personas que tienen otros negocios interesantes y que si les vale la pena liquidar sus activos acá o su oficina su carro su casa para reinvertirlo en un lugar en el que quizás puedan controlarlo más lo que ocurre es que muchos de esos activos son ilíquidos son una casa no es fácil venderlo en dos días hay otras inversiones por ejemplo no sé invertir en acciones que el día que tú quieres salirte o quieres sacar dinero para ir de vacaciones puedes liquidar en tu plataforma y ya tienes el dinero de vuelta en un par de días entonces ese costo porque depende mucho de la realidad cada quien sobre todo de las necesidades financieras de la familia que tenga esos ahorros o sea que yo en algún momento invertí cinco mil dólares que era lo que te quería contar en un plazo que era así de 10 años y que no lo podía sacar entonces en lo que más me asesoraron esto fue como en el 2005 una vaina así era petróleo mira siempre va a saber cuando saqué los 10 mil dólares que había metido saqué como ocho mil por 10 años porque claro el dólar había el petróleo había bajado pero por montón sabe pero sólo está invertido en petróleo o tenías otras cosas tenía otras cosas era una cartera armada saber a comer de ahorro también pero también fue así como tremendo culazo digamos no o sea terminar perdiendo dos mil después de los tres dólares y todas las comisiones que seguro te fueron cobrando en ese tiempo por gestionar no fue una buena inversión de haber que le aconsejas a un chavo si alguien hay diferencia en el momento invertir de un chavo un viejo si totalmente ok si tú ya tienes tiempo ahorrando posiblemente la inversión que vaya a hacerse un poco mayor entonces realmente también te quedan menos años productivos para el caso que ocurra algo para recuperar ese dinero ok entonces el principal objetivo cuando eres mayor es preservar el dinero primero no perderlo o sea invertir en cosas que sean relativamente con bajo riesgo determina que primero mantengas el dinero y luego tener una rentabilidad asociada a ese nivel de riesgo entre más riesgo más dinero puedes ganar y entre menos riesgo menos dinero puedes ganar pero tu objetivo es preservar el dinero para tú vivir con esa una renta o dárselo a tus hijos cuando eres más joven tienes muchos años productivos por delante entonces puedes asumir inversiones más riesgosas en las que no importa si hay mucha volatilidad o sea se mueve mucho porque realmente tú tienes todavía años productivos y estás en fase de crecimiento las inversiones son así entonces si me cuidaría un poco no era el mismo consejo de inversión para alguien joven que para alguien mucho buenísimo no se me había ocurrido ese dato y de verdad y la verdad me parece bien interesante otra cosa los jóvenes sabes creo que ven el trabajo de una forma diferente sabes entonces como es una inversión el trabajo ahora sabes o sea elegir el trabajo es una inversión yo creo que hay un factor demasiado importante que es la tecnología y las generaciones han tenido un acceso a la tecnología manera diferente tú puedes estudiar algo pero puedes con internet obtener información para servir un skill que es valioso en el mercado que no tiene nada que ver con lo que estudiaste entonces hace muchos años era más difícil desarrollar un skill porque no tienes internet para tú a las 12 de la noche aprender a editar vídeos para tú después venderlos ese tipo de cosas ha permitido que se genera una economía diferente mucho más ambivalente de personas que tienen más skills que pueden realmente rentabilizar entonces yo creo que el trabajo es un activo porque es tu tiempo que estás poniendo cuando uno trabaja no está poniendo horas para obtener ingresos después de trabajar y ahorrar uno puede reemplazar ese dinero que uno tiene para generar después ganancias que son escalables en el tiempo cuando tú inviertes tú no estás poniendo muchas horas de trabajo estás dejando que el dinero trabaje por ti son dos cosas diferentes pero sin duda alguna cuando alguien va a trabajar tiene que pensarlo muy bien es algo que les guste porque hasta el punto de vista filosófico no vale la pena perder horas de tu vida en algo que no te va a gustar para eso si la vida la vamos a disfrutar creo que hay que buscar algo que realmente nos guste para poder generar dinero con eso y que después sea mucho más presente en nuestra vida de hecho yo siento que esa es la gran diferencia al momento de trabajar que le tiene que gustar que se tiene que contagiar que eso lo que es una visión que antes era como el trabajo es un lugar donde se va a sufrir mira ahora tenemos un momento refrescante un momento de 7 up y el cual es muy simple el juego tenés tres de estas que fueron quedando y vas a elegir dos así de simple y te va a tocar meter esa frase en una anécdota tuya de algún amigo inventada no sé sabes o sea pero te toca meter esa frase esa frase en una anécdota que exacto si yo asistió listo entonces ah no elige tú que gafo esas dos bueno yo te la leo y tenés que meter la frase por pastilla del día después tiene que tener la frase esa pastilla del día después ok a un amigo casi le da un infarto cuando su novio le pidió una pastilla del día después es real es real los conoces mucho a tu amigo te salieron los dos te salieron los dos muy cachondos sexting con nudes incluso sexting con nudes incluso sí sí mi inglés es así de animal una buena pareja tiene mucho sexting con nudes incluso bien 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 me parece bien estás en pareja sí ok o sea que dijiste un referente me parece muy bien un momento no muchísimas gracias hermano la pregunta del del millón que seguramente cómo hace un plata cómo se hace plata o eso es un término de viejo según en mi opinión yo creo que el dinero se hace cuando uno crea un proyecto en el que uno es parte de ese proyecto y ese proyecto no tiene límites bien si uno tiene un trabajo que no sé uno puede ser doctor o abogado que es un trabajo que la gente suele pensar que paga muchísimo al final está atado a la cantidad de consultas que tú ves o la cantidad de no sé de casos que resuelvas en cambio mucha gente sobre todo en esta generación gente de nuestra edad se ha hecho millonario literalmente porque ha quedado proyectos que pueden escalar en el tiempo y en el espacio por ejemplo crear una aplicación que pueda ser utilizada por gente de aquí en argentina o en eeuu y tú tienes un pedazo de eso que crece muchísimo es mucho haces mucho más dinero de lo que tuvieses haciendo 20 años trabajando en un empleo normal entonces realmente creo yo también que la tecnología ha permitido que mucha gente pueda materializar sus ideas en negocios que puedan ser escalables en el mundo yo creo que ahí está en parte el dinero de hecho justamente quería caer a eso del dinero tecnológico a lo del bitcoin a lo de los nft ¿cómo entro a ese mundo? ok primero bueno con mucho cuidado porque hay mucha desinformación en internet muchas personas sobre todo para obtener views o para para poder obtener fama muchos factores venden la cara bonita de todas estas inversiones de toda esta digitalización de las inversiones o de los productos financieros en general yo creo que hay muchísimo potencial y el mundo apunta a esa digitalización y a la descentralización de la economía pero con muchísimo cuidado porque son productos nuevos disruptivos, innovativos y que precisamente por eso tienen mucho riesgo yo conozco mucha gente que ha hecho muchísimo dinero con criptomonedas pero mucha gente ha comprado muy tarde cuando el bitcoin cae 50% pierden mucho dinero o más porque hasta utilizan dinero prestado para comprar wow entonces también con nfts mucha gente compra nfts que creen que están respaldados por algo y realmente el nft está bien haciendo una estafa porque no está respaldado por nadie y al final el valor era todo ficticio entonces yo creo que hay que informarse muchísimo leyendo muchísimas páginas web, muchísimos blogs y escuchando a gente que realmente tenga recorrido en el tema allí uno puede ir aprendiendo y sobre todo después con la práctica sí, claro al final mucha gente dice no, yo quiero invertir pero es la primera vez que inviertan entonces cuando alguien está empezando a invertir al principio con algo muy complejo o algo muy sencillo siempre uno tiene que estar invirtiendo con dinero que uno esté dispuesto a perder porque no se puede equivocar o sea el dinero para hacer inversiones es el dinero que vos decís no lo voy a necesitar mañana exactamente ok mira tengo un pana de un pana que ahora es un empresario mexicano donde él cuando empezaron los bitcoin compró porque tenía unos ahorros ahí y porque el amigo era una heladilla compra, compra, compra sí, compra, compró ahí y nada, ¿sabes? y un día en una charla tres años después se metió a ver cuánto tenía tenía un platal claro y bueno se volvió un empresario mexicano se fue a México, montó una empresa la plata que tenía ahí que fue tres años después, no de un día para el otro pero él no tenía idea lo que había hecho hizo mucha plata, ¿sabes? hizo mucha plata como para montar una empresa, ¿sabes? de un día al otro y este pana cuenta que dos amigos que hicieron lo mismo nunca encontraron la clave Miss Jackson nunca encontraron no sabes cuánto fui con tenía no sabes cuánto entonces fue una vaina así que como lo perdieron perdieron poco porque fue empezando ¿sabes? perdieron poco porque fue empezando pero siempre se quieren matar pensando en toda la plata que hizo su amigo claro claro y si ellos llegan a calcular cuánto realmente tenían viven calculando eso viven calculando por la plata que hizo su amigo que ellos podrían haber hecho ese tipo de dinero ¿en qué tengo que pensar cuando hago inversiones tecnológicas? con ejemplo entiendo que las claves son algo que no podés perder de ninguna forma ¿pero qué más? a ver todas estas plataformas primero hay que verificar más allá de la seguridad personal que uno tenga que la plataforma en la que uno esté operando colocando el dinero de uno y operando allí comprando criptomonedas comprando lo que sea tiene que estar lo más regulada posible y ser una empresa sólida porque cuando uno deposita el dinero en un broker o en un exchange en este caso en criptomonedas es una empresa privada o sea no es que lo estás depositando en un gobierno o en un estado es una empresa privada que tiene que tener ciertas garantías o sea una empresa relativamente sólida que pueda respaldar los depósitos de la gente que está allí entonces si tú ves que es una empresa quizás muy pequeña o que no no tiene muy no es muy pública hay más riesgo de que la empresa no sea sólida y la gente te está felizmente la empresa la cierran y se lleven el dinero o tengan una seguridad no sé de software hardware muy mala y la puedan hackear sobre todo por ejemplo para comprar acciones que ya son instrumentos más clásicos los brokers o lo que tú puedes comprar tienen que tener una licencia regulatoria en los países en los que operan entonces es muy importante ver en qué país está regulado si tú tienes un broker en Estados Unidos en Australia Reino Unido que son países occidentales con leyes que se cumplen a mayor cabalidad tu dinero está más seguro pero si por ejemplo yo tengo amigos que han metido dinero en un broker que está en una isla super raro en África evidentemente es mucho más probable que el broker si hace algo mal no responda por ti entonces es muy importante ver la compañía en la que estás colocando el dinero qué garantías tiene y en dónde está regulado y ese riesgo no dale me gusta la demás dale dale y además colocar cualquier factor de seguridad extra una cosa es la clave y otra cosa por ejemplo es una huella dactilar extra un two-factor authentication que es que te mandan un código a tu SMS a tu teléfono o a un autenticador en tu móvil también a tu correo o sea tener un paso extra por si alguien tiene tu clave o te la logran sacar automáticamente porque es aquí en tu computadora y la tienes guardada ahí no pueden tendrían que viajar de donde estén y poner tu huella en tu teléfono para poder robar del dinero entonces factores capas de seguridad extra ayudan muchísimo mira yo lo del NFT nos quedó cercano a los artistas digamos y principalmente por amigos que lo han montado pero intenté averiguar simplemente para por lo de este amigo estoy charlando y me di cuenta que tal vez no ahora pero hubo muchísimas estafas o sea es tan simple estafarte a ver si lo ves a retrospectiva cuando ya ha pasado la estafa la estafa se identifica muy fácil en el momento a veces la gente se deja llevar muchísimo por la ambición por ser greedy en general con sus inversiones yo creo que las inversiones como te comenté antes esto es un principio fundamental para todo el mundo que escucha las inversiones están asociadas a un riesgo entre más riesgoso sea más puedes ganar si la gente quiere ganar muchísimo sin asumir poco riesgo y eso no existe es estadísticamente o matemáticamente improbable entonces las inversiones de NFT en general son inversiones de alto riesgo porque depende de muchos factores que no puedes controlar o que no puedes medir por ende también se multiplican por N veces porque son riesgosas entonces en muchos casos muchas personas los NFTs a veces la gente no sabe utilizar las plataformas bien o hay mucha falsa publicidad los NFTs de los muchos factores que afectan a lo largo del NFT está la escasez de la subasta cuántos NFTs hay disponibles y sobre todo la gente el historial de poseencia quién es el que está detrás de ese NFT quién lo ampara quién lo ha publicado entre más personas lleguen y menos NFTs hayan pues más escaso y más valor sube o sea en muchos casos por ejemplo hay gente que compraba NFTs porque han escuchado que Elon Musk está detrás de ese NFT y Elon Musk no tiene nada que ver con ese NFT entonces la gente lo compra porque literalmente la página dice eso no lo han verificado y realmente era una estafa el tipo se va y el NFT no era nada de lo que pensaban y se llevó un dinero y tú compraste lo que vale miles de dólares que realmente debería de ver mucho menos eso es un tema de verificar entonces claro la gente lo compra porque dice bueno si Elon Musk sigue siendo una referencia y en 10 años sigue subiendo me voy a ser millonario no hay que pensar en eso sino hay que pensar en bueno qué tan real es esto que estoy comprando qué tan expectativas tengo y meter un dinero y meter un dinero que realmente estés dispuesto a perder a ver vos sabés que a mí me estafaron hasta en la vaina esta piramidal o sea y eso reconozco que me estafaron dos veces ¿sabes? y dos panas pero no de mala leche sino que mira no para mí no me cuesta nada conseguirte los ocho que me falta tal vaina y de verdad también o sea lo que quiero plantear es que a mí me pasó por demasiado confianza o sea era un pana el pana me está diciendo digamos en esto también debe pasar muy comúnmente de mira tú invertiste yo voy a hacer lo mismo porque tú lo hiciste ¿sí? totalmente y muchos de esos esquemas que suelen ser estafas se valen de eso se valen de la confianza peer to peer ok de las personas si hay una persona X y dice mira tengo mil dólares una inversión se puede hacer desde muy bajo ¿no? sirve mil dólares ok tengo mil dólares ¿qué hago con eso? a ver ¿qué le aconsejarías en este momento mundo? si es un capital relativamente pequeño véase en finanzas dependiendo del tamaño de la institución una institución es demasiado grande es que no te miran si no tienes más de 10 millones de dólares en una institución normal una asesoría financiera consideramos pequeña como menor a 100 mil dólares menos de 50 mil dólares en esos casos no vale la pena asesorarte porque por comisiones por lo que estás no tiene mucho sentido entonces lo primero que le recomiendo a todo el mundo sea millonario ¿no? es formarse leer muchísimo pasa que todo el mundo tiene el tiempo o la dedicación para hacerlo pero yo creo que entre ciertos libros básicos de inversiones referentes uno puede leer un par de páginas al día para darse cuenta bueno te vamos a pedir un par de libros de eso y los vamos a anotar ¿te parece? ok para que la gente los busque y investigue que eso me parece también una vaina súper interesante de ustedes como todo se encuentra sí también se encuentra porquería pero digo no, no, no no es una crítica pero si todo se encuentra o sea podés encontrar los libros ¿qué tan rápido caduca un libro de esto? en inversiones hay muchos principios que duran siglos muchos libros son de hace 30 40 años ah pensé dije con la volatilidad dije a lo mejor ya fue yo creo que se aplican esos principios hay otros libros más recientes de inversiones que quizás tienen menos tiempo invirtiendo pero son más conocidos pero a ver muchos de esos principios son básicos porque son inherentes a la naturaleza humana ok entonces la economía lleva años con nosotros ha evolucionado pero creo que son valiosos para todas las personas independientemente de la fecha en la que se hayan escrito ok vos sabés que yo si hay algo en que invierto de verdad es en tranquilidad fuera de jodas sabes irme unos días a la playa tener tiempo para estar con mis hijos algo que no invertía antes cuando era chamo era yo puedo darle palo 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 no me importa dormir de verdad sinceramente para mí es como la mejor inversión invertir en eso si tengo un dinero lo gasto en vacaciones claro sé que no tiene la rentabilidad a lo mejor tengo la tranquilidad ¿qué es la inversión básica que le decís a un chavo en qué? a un joven a un joven yo por mi estilo de inversión recomendaría invertir en índices de acciones a largo plazo ok hay muchas una compañía famosa que tú conozcas dime alguna Adidas Adidas por ejemplo Adidas hace ropa deportiva y es una empresa que es tan grande que en algún momento de su crecimiento corporativo decidió salir a la bolsa la bolsa es el digamos el mercado en el que se comercian acciones de compañías las compañías han crecido mucho y quieren financiarse o sea emiten pedacitos de su compañía para que la gente las compre participe en las ganancias de esa compañía ok muchas de las compañías que conocemos no sé Apple Samsung todas cotizan en bolsa en los países en los que están entonces ¿qué pasa? a veces puede haber una muy buena inversión específica yo creo que Apple es excelente porque yo utilizo las cosas Apple creo en Apple que Apple va a seguir creciendo compro acciones de Apple pero lo más sensato como a veces es difícil saber cuál va a ser la compañía ideal hay índices digamos es un promedio de todas las compañías más importantes de Estados Unidos las compañías más importantes de Francia que se yo yo recomendaría a todas las personas lo más sensato posible comprar el índice que promedia las 500 compañías más grandes de Estados Unidos se llama el índice Standard & Poor's 500 mira vamos a terminar con un momento de linaje vamos a compartir la cuestión es muy simple ahora lo que vamos a hacer es sacar preguntas que no tenemos idea que el público supuso en algún momento que eran generacionales nos pueden poner más preguntas nosotros le vamos a poner los libros le vamos a poner la información y lo pueden seguir recuérdame tu cuenta mi cuenta de Instagram es a la que tengo dedicada inversión es Corsia C-O-R-C-I-A-F-X tranquilo que va a salir escrito pero bien esa entonces lo que vamos a hacer es ahora una pregunta jugamos piedra, papel, tijera y la responde el que pierde de primero pero los dos tenemos que responder las preguntas se sabe entonces no tengo idea cuál saca tú primero si quieres sin leer jugamos piedra, papel, tijera ¿cómo lo juegas? ¿así? así ok piedra, papel, tijera un, dos, tres bien piedra, papel, tijera un, dos, tres uy perdí bien ahora te lo primero ¿cómo te animas después de un día horrible? de verdad a mí lo que más me animan son mis hijos o mi pareja o sea me pasan el switch de día horrible sin duda ok jugar jugar en estados plenos amorosos son los que más me pasan el switch ok qué lindo te toca a ti responder la misma pregunta en mi caso yo diría que yo juego a Jerez me gusta jugar muchas veces entonces en los días en los que estoy digamos un día horrible es un día que siento muy estresado creo yo entonces cuando juego a Jerez con personas de todo el mundo o yo mismo siento que consigo bastante paz wow qué fino jugar yo creo que es clave ¿sabes? me toca a mí sacar la pregunta ah qué boludo es piedra, papel, tijera esto es muy viejo perdona ¿sabes? o sea después del COVID uno no se da la mano pero piedra, papel, tijera un, dos, tres perdiste pregunta si ganaras la lotería ¿qué es lo primero que harías? si ganaras la lotería ¿qué es lo primero que harías? bueno destinaría destinaría hay tres cosas bien un pedazo lo donaría ok porque siento que es dinero que no me trabajé completamente y siento que muchas personas lo van a necesitar más que yo otro pedazo compraría unas propiedades no sé otra casa algo así y el grueso lo invertiría wow la verdad no hubiese respondido voy a responder así me da hasta vergüenza haber pensado lo que respondí que si tú vayas digo que la primera parte lo donaría me parece maravilloso y yo ni pensé en eso la verdad ni pensé en eso ahora te prometo que si algún día compro el billete lo metería y me gano algo la primera parte una tercera parte no, no, sí pero ¿sabes? no, me da un toque de vergüenza ni siquiera haberlo pensado dije marico que cuando yo le enseño a mis hijos es mira de lo que yo le doy coño aunque sea un sándwich un señor que está en la calle ayude a un amiguito regálenlo denle un cariño alguien que lo pase mal y a mí no me lo digo que bola yo sinceramente creo que te llamaría para que me ayudes ahora después de haber charlado en esto pero siempre siempre lo que he pensado es en invertir en algo que viajando me sea productivo porque juntaría el hecho de viajar y hacer humor ¿sabes? o dar conferencias y que me sea productivo vamos te toca a ti perfecto pero es que pena lo mío a ver pero pero tijeras un, dos, tres listo perdiste dos veces a ver ¿cuándo lloraste mucho? te toca a ti para mí lloré bueno mi papá falleció cuando tenía como 15 años ok entonces creo que ese fue uno de los momentos no sé por un mes yo soy hijo único entonces eros mi mamá y yo nada más un momento muy emotivo para mí que me hizo crecer yo lloré muchas veces pero la vez que o sea de hecho yo no sé si lo he sanado tanto cuando mis hijos se fueron del país hace como chava para tres años y fue es más el día que más lloré no fue cuando se fueron sino cuando me enteré cuando me enteré que se fueron que se iban a ir fue un primero de abril y fue terrible no o sea yo la van a parar y en ese momento pensaba que iba a lograr que no se fueran y después ¿se frustraba por no haber logrado eso? no yo lo podría haber logrado no no me sentía muy egoísta si lo hubiese logrado realmente le di la libertad que se pudiera ir con su mamá porque tenía una buena posibilidad económica en otro país y fue así como bueno nada que se vayan pero de verdad me dolió mucho 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 claro me toca a mí preguntar sí piedra papel tijera un dos tres perdiste estoy con todo ¿qué opinas sobre tener hijos? ok yo creo que algo que hay que tomar en serio o sea yo por ejemplo ahora no quiero tener hijos quiero tenerlos cuando tenga más tiempo más ahorros y más tiempo para poder dedicarles y es una grandísima responsabilidad pero creo por haber sido hijo y por ver que muchos de mis amigos han tenido hijos es una bendición que les cambia la vida a la gente y los hace incluso ser hasta más productivos en todo en ser mejor persona mejor ciudadano mejor padre mejor familia yo tengo cuatro hijos y me hice la vasectomía por lo tanto no voy a seguir teniendo hijos cerraste la fábrica cerré la fábrica pero realmente antes de hacerme la vasectomía lo hablamos con Ale que es mi pareja actual fue así como primero una lo hice por planificación familiar ¿sabes? porque es mucho más simple hacerse un varón que una mujer y en costos también muchachos ya que estamos hablando de dinero vale como 10 veces más hacerse una mujer que un varón sufre mucho más una mujer que un varón hacerse la ligadura que las cosas pero yo no sé si he sido tan feliz con mis hijos que antes dijimos con Ale bueno podemos adoptar ¿sabes? si queremos podemos adoptar ¿sabes? podemos adoptar está esa puerta abierta por lo tanto a lo mejor algún día tendremos un quinto última pregunta te toca a ti a ver si gana piedra, papel, tijera un, dos, tres ¡oh! que bueno cuatro, uno dale ok en este caso era personal que hice la primera vez que te ofrecieron droga ajá la primera vez que me ofrecieron droga no, no, no consumí drogas porque mi mamá era una gente con mi familia muy educada creo yo en ese aspecto y siempre me dijeron no, drogas no y tal sin darme cuenta que yo también era drogadicto con el café bueno, sí bueno, sí una de verdad y tu amigo eso con el café ni hablar tenés razón sí a mí la primera vez que me la primera que te acuerdas sí la primera la primera la primera vez que me ofrecieron droga fue una locura porque yo dije este chico es enfermo ¿sabes? yo era campesino muy chamo yo creí que está muy grave está muy enfermo y el pana lo había hecho de mucha confianza conmigo y se me ocurrió yo era contable dije yo le tengo que contar al hermano que él hace eso ¿sabes? pero no sabía yo suponía no, no sabía fui y le conté al hermano le conté al hermano más grande y me recagó a trompada por hablar mentira de su hermano pero me hizo mierda trompada y yo dije necesito contarle a alguien de confianza porque tal va y mi pana se arrechó muchísimo conmigo fue así como después me di cuenta que era una estupidez el estado troglodita y el grado de confianza que perdí con él pero bueno nada yo me creía que era la sanación Ari hermano súper agradecido la pasé re bien aprendí un montón de ti y no solamente en lo financiero de verdad me encantó la visión que sí siento que ustedes como jóvenes tienen mucho más de esto de donaría una parte esto de la responsabilidad de ser padre que era una pregunta ni sabía que salía y me encantó le quiero agradecer a Sevenop a Santa Teresa y a Todo Tecnología a tu centro de tecnología en el este de Caracas por acompañarnos con todas las herramientas técnicas nos seguimos viendo lo pueden seguir a él sigan de la campanita no me acuerdo ni cómo se llama pero suscríbanse gracias director gracias suscríbanse seguimos generando contenido y seguimos buscando entendernos y aprender gracias 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 Chau.